hola amigos bienvenidos a esta nueva nota desde el pescador en este caso ya estamos en el puente de zarate braza largo en el primero llegando a nuestro destino de pesca que va a ser en el guasú el segundo puente pero antes por supuesto hicimos una parada en el kilómetro 108 de la ruta 12 donde está el puesto el amanecer del amigo andrés fonseca a quien le mandamos un fuerte abrazo y por supuesto recomendar este puesto de carnada van a encontrar todo tipo de carrada anguilas bueno lombrices masa sábalo tripa sábalo tripa de pollo bueno todo lo que busquen lo van a encontrar acá también elementos de almacén bebidas y sobre todo una muy buena atención este ahí andresito le va a decir dónde está mejor la pesca y nombrando el programa del pescador tv seguramente algún descuentito le van a hacer así que nosotros compartimos esta salida de pesca junto a nuestro amigo isaías quien organizó todo con el camping la de olinda así que continuamos viaje y ya ingresamos al camping a esta camping de la de olina de olinda ahí vamos a ir a pescar cerquita del puente el costadito nomás en mano derecha camino de tierra y acá cuántos kilómetros son nada está ahí abajo tenemos acá 15 cuadras nada nada muy cerquita encontramos el camping la de olinda esta es la entrada la entrada esta es la entrada vamos con el puente un poquito de cerrucho pero está molestado y acá nomás ya estamos llegando el día sigue en abuladón mucha niebla esperemos que nos deje pescar y acá estamos llegando pasamos por abajo ¿no? si, 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 si y al otro lado voy a costearlo, voy a costear, cuenta hasta donde termina mira, chocas con el agua ahí queda el agua el agua sofreá cerquita el agua sofreá cerquita si, si, acá se ve ahí en la orilla del agua sofre exacto el último de camino de tierra costeando siempre el puente exacto, se llega fácil vamos a estar bien a donde si, hasta donde está arriba aquí la de olinda, ahí dice vamos a ver ahí también bajada de embarcaciones por favor si la de olina por persona vamos a ver bueno, no están los tres ¿vale? le ponen a la... ¿emisión? le ponen a la... y aquí está... le ponen a la... le ponen a la... a la... le ponen a la... también tiene una descansa ¿eh? si, si... si, si, qué gusto si, 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 no se olviden llegamos nos vamos a ver Bueno, estamos con Mabel Camping, la de Olinda, un gusto conocerlos, y bueno, vamos a ver si podemos embarcar, un día no nos ayuda mucho, pero aprovechamos para, bueno, saludarte y que cuente un poquito los servicios que tiene acá en el camping, ¿no? Bueno, acá tenemos, nosotros le damos sin cargo parrillas, mesas, baños, tenemos costa, después, bueno, se le da un ticket, se agarran el viaje a la vuelta, está cerca de Buenos Aires, así que es accesible, nosotros cobramos una delifa de 400 pesos, que es de un día para otro, cobramos la postura una sola vez de carpa, después los coches no se cobran, porque la mayoría se cobran, pero la pesca después es variada, porque estamos en un momento medio difícil de la pesca, porque hasta que no, eso va al magre mal, que ya se está envolviendo, ya es variada la pesca, y es chico lo que sale ahora. Digamos, ¿usted tiene el servicio también de traslado a la isla con lancha? Con lancha, eso se lo derivamos nosotros a una gente, pero por lo menos no tienen a dónde salir a la isla. Se puede ir. Hay unos lugares muy lindos, que son recomendables, nosotros no recomendamos así al azar, como algunos, nosotros, nos interesa que pasen un buen día, así que bueno, nosotros entre todos solucionamos cuando van llegando, a medida como esté el tiempo y como esté todo, porque acá con el tiempo no se puede, por ahí está el agua muy alta, o por ahí no hay agua, que es lo que está pasando últimamente. claro. No, somos de tomar mucha gente para que no entre sí, no se molesten, igual que para acampar lo mismo, son todas personas tranqui, un ambiente lindo, lindo, la verdad que no es para venderlo, pero... No, está tranquilo. Está lindo. Y tienen guardería de lancha, por lo que veo también. Guardería de lancha, se deja acá por comodidad, porque acá se sale para todo, para Uruguay, el Dorado, la Botija, que tiene salida para todos lados, si estamos del otro lado de Entre Ríos, es más difícil salir ahora, en este momento. Claro, estamos del lado de Buenos Aires. De Buenos Aires. Acá sí. Al lado del segundo puente. Sí. Así que Mabel, un gusto y vamos a ver si podemos pescar algo, eh. Dale, ojalá. Así que... Anoche decían que sí, vamos a ver ahora. Anoche se vino el cielo abajo. Sí, sí, sí. Bueno, a la tarde fue. Sí, sí. Vamos a ver si tenemos suerte. Bueno. Un gusto, hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video 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 Vamos Isa para levantar el ánimo ¿Saltó no? ¿Qué es? Una tarucha Qué grande, es una tarucha Sí, por eso saltó Qué grande querido, vamos Vamos, que algo hay Esa donde picó, lo tenías ahí, carnado con... ¿Anguila? ¿Con qué? ¿Con coso? Con hombre ¿Con hombre? Ya se salió ¿Te saco una foto? Ah, poca luz acá no hay... Se me va a armar el ojo No se vea, no se vea, no se vea... Ahí va, ahí va Bueno, me gustó mucho esa aflojada Aflojó, eh... Aflojó, eh... ¿Se sacó? ¿Pero viste cómo aflojó? ¡Oh, oh, oh, oh! Hacemos un... Bueno... Recién encarné con un regacito de andina, un trozo Mostrando a las taruchas, tiré ahí al lado de los palos y se dio un picocito La pongo a sacar No es grande Pero bueno, sirve para demostrar que acá de costa se puede hacer unas pescitas de tarucha Camping la... Tío Dolina la diolinda cerquita de costa ahí esta Gaby ahora nos venimos repuntando un lío que nos dejó ahí vamos va mejorando el asunto son las tres y medio y se sacamos dos tiene una pequeña de costa si tranquila ahora vamos a encontrarla ahí esta embarrada pobrecita ahora le vamos a sacar la anzula y la devolvamos bien Gaby bueno cumplimos algo lo sacamos por lo menos linda si si vamos a devolver si esta medio complicado Gaby si si como hice yo hoy no 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 así bueno y ya seguimos por youtube en lo vivo así que espero que podamos hacer otra pica juntos nos vemos seguimos pescando chao